Hernando Bernal. Hernando, tienes la palabra. Bueno, yo realmente, cuando la vez pasada estuvimos en lo que se llamó El Patio, dije, hombre, a mí me encantaría muchísimo que mi cuñado Arturo Villegas ha escrito cuatro libros de poesía y era estar presente en ese patio. Sí, traté de comunicarme con él. Realmente Arturo vive en Taiwán, está ya muy sordo, para él es muy difícil comunicarse, tiene 87 años. Es de la misma corte de los que estuvimos en la Compañía de Jesús por los años 50, posiblemente Alberto Betancourt y algunos de nosotros que estuvimos en esa época, lo recuerden. Entonces yo le pedí a sacar de un libro que él tiene, de los cuatro, en el cual ha hecho algunas traducciones de poesías chinas, para que pudiéramos comparar un poco cómo es la poesía nuestra con la poesía de la China. Y él me dijo, pues utilicemos este libro, y en el prólogo dice, llevo más de 50 años en Taiwán, donde se habla el chino mandarín. Cierta familiaridad con el lenguaje y con el modo de ser chino, más una gran afición a la poesía, me han llevado a emprender este trabajo. He querido dar a los lectores de habla hispana una visión fugaz del primor que veo en la poesía clásica china. Sigamos adelante. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. No me está haciendo caso para seguir, espérate un ratito. Veo a ver qué pasa. No me adelanta la imagen. Vas a tener que leer de memoria, Hernando. Bueno, entonces voy a leer. Realmente, en el libro que él publicó, podamos, si quieren, entonces suspender la presentación. En el libro que él publicó, que se llama Musita del Bambú, Suspiros Chinos, en cada una de las poesías está, por un lado, no sé si alcanzan a ver, el texto en caracteres chinos, y en la mano izquierda ahí de la pantalla, ustedes encuentran el texto en castellano. Y él dice muy claramente en el prólogo que traducir poesía de un idioma a otro es supremamente difícil. Traducir poesía del francés al castellano, aunque son dos idiomas hermanos, a veces presenta dificultades. Y lo mismo ocurre cuando tenemos que hacer traducción del italiano al castellano. Pero él dice, el problema con el chino es que es muy distinto, porque la poesía en China tiene una característica, y es que es más melodía y ritmo que palabras. O sea, nosotros usamos mucho la palabra, ellos van usando una cantidad de ritmos, y entonces al tratar de expresar esas palabras se hace muy difícil. Por ejemplo, el texto que está acá, voy a leer lo de esta página, dice, ya sé que volverás tarde o temprano. De antemano dímero, escribiendo acá. No hay largo camino para poder vernos. Aún hasta Chang Kong Sha y yo, derecho y día. Él dice que la poesía china es una poesía en la cual siempre está la presencia de la naturaleza. Pero que en la poesía china, la persona se compenetra con la naturaleza y trata de revivir el contexto en el cual está viviendo. Y por eso los textos son tan complicados. Vamos a tomar, por ejemplo, esta poesía. En esta de acá, el texto es muy pequeño. Y voy a leerla, que es una poesía chiquita. Tiene el número 17 y se llama Evocación. Y tiene un comentario que él hace en el libro que me parece muy interesante. Lo voy a leer. El poeta, viendo la luna en donde él se halla, piensa que esa misma luna la están viendo sus familiares en su tierra natal. Esa es una explicación muy común. Con todo, hay otra explicación que parece ser más plausible. La poesía fue escrita cuando el poeta estaba exiliado en el sur de China, donde la escarcha se ve rara vez. Más que la luna, es la semejanza del reflejo de la luz lunar a escarcha en el suelo, la que lo hace pensar al poeta en su hogar allá en el norte de la China. Esta es quizás la poesía más conocida y gustada en toda China. Yo quiero, realmente, y con la presencia de Clima Huacá, que ha sido el que ha ayudado a que estos cuatro volúmenes estén presentes aquí en Colombia. Yo tuve oportunidad de mandárselos al padre Rodrigo Remolina, que fue compañero también de Arturo en el noviciado, para ver si allá en la Universidad Javeriana podían en alguna forma utilizarlo. Yo creo que la voluntad de Arturo es que ojalá se dé a conocer. Y ahora que está tan de moda el que realmente la cultura china está llegando a América Latina, a lo mejor, y es un poco la presencia de Clima Huacá, por eso es, porque él es el que tiene todos estos documentos, sería que si alguno de ustedes estuviera interesado en que estos libros se conozcan en América Latina o en algún sitio donde haya una escuela especial, pues yo creo que nosotros los podríamos hacer llegar. Eso es básicamente para que ustedes sepan, como les decía, yo no soy poeta, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de recordar a una persona que siendo el poeta también es capaz de hacer esa traducción. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Gracias. Clímaco, quisieras decir alguna cosa? Levanta tu micrófono. Gracias, no, yo también fui poeta teóricamente hace muchísimos años, pero dejé de escribir poesía, pero con Arturo hemos compartido mucho la poesía con mucha frecuencia y él la goza mucho y la no sé. Y lo hace que a uno también que la que la goce como él la está gozando. Sí, no, yo creo que la estas son las traducciones lo que leyó ahorita Hernando, pero además de las traducciones del chino, él ha escrito mucha, mucha poesía desde su tiempo del noviciado en que es con el cincuenta y pico y de ahí para acá, pues hasta hace 15 días tal vez me mandó la última poesía que había hecho. Él me las va mandando y yo les voy aquí organizando y guardando. Y hoy le mostré la presentación que desafortunadamente no se pudo ver que hizo Hernando y estaba muy, le gustó muchísimo y estaba muy agradecido. Yo creo que eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias a todos. Gracias Clímaco, muy amable por tu participación. Lo que le voy a pedir a Jorge Luis es que esa presentación me la mande y yo con el video de esta sesión se las incluyo a todos para que no se pierdan la presentación del invitado de Hernando, de tu hermano Clímaco. De acuerdo, muchas gracias. ¿Comentarios? ¡Gracias! ¡Gracias!